¿Todo bien? María Carmen, yo veo con ojos de artista, ¿eh? Paisajes, montañas. Yo creo que es el momento correcto para yo enfocarme directamente en mi fotografía artística. Estos me corrieron del trabajo. Nuria, ¿qué hiciste? Ayer metí a Juan Camilo al chat de la oficina. ¿Qué? Compañeros, Juan Camilo es un ladrón. Y un perro miserable. ¿Esperamos al papá? No hay papá. Con razón les dieron la portada. ¡Sonrisita! Estás muy seria. ¿Sonríe? Entiéndelo, Jesús. Damos pena. O sea, tú metes la plata con tu jefe y ahora la suerte es el de la culpa. Soy yo. ¿Los terminamos juntos? Yo amo a Jesús. No será perfecto, pero es una buena persona. Eres una mujer muy guapa. Qué bueno que te tengo. Amparo, mucho gusto. Nuria, encantada. Bueno, yo pago. No, Jesús, por favor. No vas a dejar que pague la mamá de Oscar. Amparo no es la mamá de Oscar. Es su novia. ¿Nuria? ¿En qué andas ahora? Bueno, hoy me votaron de una entrevista por el inglés. Pues yo me metí en un curso de conversación de inglés. ¿Por qué no te vienes? Yo no necesito ninguna clase de inglés. Lo hablo perfecto. Como mucha comida, el hambúrguer es de espagueti, es de pasta. A ver. Sí. Artista. Estirán al Ramones. Son a la foto. Hola. ¿Te podrías subir al primer escalón? Nada más para que no te veas tan bajito. ¿Te parecen formas de despertar a las personas? No, nada más para que no te veas tan bajito.